¿Por qué está tan alto? Pues yo me bajo, ¿tú quieres que yo me baje? No, espérate, voy a coger otro cojín de aquí. Pues yo me subo. Ahí está. No sé si va a quedar muy alta. ¡No! Pero es tú la que me va a liar. No, me va a empezar. ¡Uy! Las instrucciones de Ikea. Ya estamos bien. Oye, pa, te iba a preguntar, ¿estás cómoda? Sí, ahora sí. ¿Quieres una almohada o algo? ¡Ya que va! Mira, ahí tienes la taza de Miguel Noche, que luego te la llevas. Claro. Por si tú no es quien sea. ¿Cómo es para ti una gran noche? A ver, que eso es la pregunta que hago yo para arrancar. ¿Cómo es para ti una gran noche? ¿Qué tiene que tener? Mira, te lo voy a decir. Venga. Una gran noche para mí es un sábado de carnaval. A ver. O un domingo de coro. O una fina del falla. O una fiesta con mis amigos. O un fin de año que hago yo en Girona. O una cena con mi familia. O una tarde con mi madre. O un día de compra con mi hija. O esta noche.